El gobernador de Nayarit, Antón Echevarria García, supervisó esta mañana, en compañía del alcalde Jaime Alonso Cueva Estello, el avance de la construcción del malecón que se realiza sobre el Arroyo del Indio en Bucerías, además de otras obras que realiza su gobierno en conjunto con la Sedatu en este municipio. Dicho recorrido inició en la obra que comprende más de un kilómetro y que registra un avance de un 70%, iniciando en la colonia Javier Obando hasta la desembocadura de la playa en la zona dorada. El Ejecutivo explicó la importancia de la obra. Porque antes nada más llegabas de la carretera hacia la playa y se veía un bahía de banderas. Ahora es venir de la carretera para esta zona y ver un bahía distinto. Hemos hecho un gran equipo, el gobierno federal, estatal y municipal con el presidente Jaime Cuevas y pues aquí están los resultados. Señaló también cómo le cambiará la vida a los vecinos de esas colonias y cuáles serán los beneficios para todo este poblado costero. El arroyo del Indio que pues estaba oscuro, era inseguro para las mujeres, pues era un nido de cosas que afectan a la sociedad. Ahora pues ya se ha transformado en un malecón donde servirá para traer turismo también. Y pues qué decir de esta obra que también ya el gobierno federal se la entregó al gobierno municipal. Donde pues hemos acordado hacer una escuela, una escuela donde los jóvenes se puedan capacitar. No sé si vaya a ser un bachillerato, no sé, lo van a tener que platicar los que saben del tema de educación. Pero lo que sí yo les encargaría es de que sea un esquema académico donde los jóvenes o niños puedan aprender inglés y puedan aprender cosas que ya de aquí se puedan atender al turismo. Se puedan ir a atender al turismo y se puedan ir con hoteles, no sé, para que tengan ya chamba segura. Para que sean personas de bien para el municipio de Bahía de Banderas y por supuesto para nuestro bello estado de Nayarit. Señaló categórico que a pesar de la pandemia el trabajo y la realización de obras no se va a detener. Ya que están buscando más convenios como este con el gobierno federal para seguir mejorando la vida de los nayaritas. Pues porque Nayarit es un estado que ocupa reactivarse como todo el país, como todo el mundo y hemos tomado la decisión, repito, hacer una alianza gobierno federal, estatal y municipios para hacer más obras, para que haya más circulantes y pues para que haya más empleo. En este sentido debemos mencionar que la obra está en un 80 a un 90% de su terminación en general y fue el alcalde Jaime Alonso Cubastello quien señaló que al final de su realización se evaluará lo que falta para completar los puntos más importantes y darle solución y que sean por supuesto de beneficio para la comunidad. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.